Ante todo gracias por darle play mi nombre es Kedume y de nuevo un vídeo en este caso de un juego que se llama Courier of the Crypts y este juego de que va? pues porque lo traes? pues es un juego que está está en green light y está en desarrollo y esto es una especie de preview de cómo será el juego y lo traigo básicamente porque me mola mucho el estilo del pixel art me gusta es un pixel art no muy elaborado pero me gusta el buen uso de estas técnicas que hacen que se van un poco del pixel art que es de las iluminaciones estas cositas que no son pixel directamente pero que dan una ambientación brutal entonces aquí nos olvidamos de las paletas de colores y tal porque esto es a full color porque ya digo que hay degradados y cosas pero sí que hay una base de pixelado que bueno que está bien no? es un pixelado completado con cosas de más elaboradas y el efecto final es pues bastante chulo en fin como veis estas son las teclas aquí varias opciones yo solamente he jugado hasta el principio vamos a jugar un poquito muy poquito solamente para llegar a a la animación principal y después de jugar bueno ya lo veréis jugaremos un poquito solamente para que veáis un poco cómo es el juego y ya digo porque es que esta no es ni siquiera una versión muy elaborada tampoco esperad eh quienes sois vosotros no os acerquéis tantos viene un monje y ahora coge y se escucha un cuchillo no vale estamos aquí espera no estoy muerto o lo estoy eso no sé qué es casquet no lo siento pero mi inglés con mínimos estoy libre para moverme yo debería salir fuera de aquí donde sea que esté si sólo estuviera un poquito más iluminado ah mira hay una linterna vale entonces nos acercamos y ya estamos un poquito más iluminados como veis pues es un poco el típico eh pues no voy a llamarle típico rpg pero vamos la vista cenital muy típica no aquí tenemos esto veis el brillo este bueno son detalles esta zona es muy muy sencilla no hay ni siquiera enemigos aquí simplemente pues es un poco para mostrar el el escenario y demás luego para que veáis que no se trata de una demo ni siquiera parte del juego sino o sea se trata de algo hecho a medida en el sentido de de que hay una parte bueno más adelante pues que estás jugando ya directamente ya te dice el personaje habla como haciéndole un guiño como si estuviera dice algo así como que que hay una parte que falta pero que como el programador pues no la ha hecho pues no no la podemos ver y tal y que y que te lleva a otra parte y pones la cena que tienes y que es una simplemente una yo creo que esto lo han dejado porque es muy espectacular y y es un poco para engordinar al que quiera pero veis ahora pega un salto una acción este salto no se sabe muy bien por qué está pues parece ser que es una especie de flashback pero es que yo ni siquiera teorizaría nada porque ya te digo que es más bien una una juntar una serie de secuencias yo creo aquí sale un tío que se parece mucho al al a 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 oh my where donde está ahora debería no debería tardar en su primer día representa que estamos ahí somos una especie de mensajeros o algo así y nos hemos quedado dormidos maestro aquí estás joven mensajero no eres un poco no no llegas un poco tarde nos llaman pony del eh entrega pony bueno supongo que el pony express debe ser algo como el pony express porque por alguna razón lo sabes lo siento pero eh estaba me he retrasado por una vaca una vaca sí una vaca que me que está en medio del camino bueno no tenemos tiempo que perder tenemos una carta que entregar a a un pueblo que está tres días de aquí cerca del pueblo hay unas criptas famosas eh dale la carta al guardián y él te pagará criptas ¿por qué criptas? ¿tienes algún problema con eso? tienes que encontrar un trabajo estable para ti no maestro puedes contar conmigo voy a romper todos los récords y ahora ya aquí está se bueno se ha educado y me has oído si fallas y las dos estables con los establos ah igual establo no era estable sino establo estaré aquí en menos de una semana vale y entonces aquí hay una animación vale ahora ahora lo he pillado eso del monstruo que hemos visto antes era un sueño pues no no se pilla demasiado eh porque no sé no me he dado cuenta de la primera vez aquí se pregunta si esas criptas que hay son las que acabo de soñar tonto de mí seguramente solo es un sueño y entonces va para allá veis pues esto esto es lo que me gusta la animación de las iluminaciones esto es el detalle este bueno es una chorrada ¿no? pero no es la mera iluminación hay como las luces no son solo amarillas hay una luz roja se mezcla hay tonalidades es un poquito más complejo enterrador ahí enterrando a alguien y aquí entras supongo que ya estas son las criptas y empieza la acción ¿ves? esto es lo que decía yo del guiño oye escucha este es donde yo yo debería obtener la la antorcha mágica y caer a través del suelo aquí es donde debería obtener la interna o sea la lámpara mágica y caer atrás del suelo si a través del suelo a la parte sellada de las criptas es el el desarrollador ya sabes tiene un problema con con el con la gestión del tiempo o sea le está echando la culpa al desarrollador como no está hecha esa parte pues no la puede poner en la demo perdónale está trabajando muy duro en esto tras este diálogo seré teletransportado a la habitación donde caigo después del terremoto buena suerte y y que las criptas estén contigo y aquí ya sigue la acción aquí le damos a la para encender la torcha que se supone que hemos conseguido y empezamos a jugar aquí un papel aquí está me he encerrado aquí esperando que las cosas se calmen creo que no ha sido una buena elección la oscuridad ha llegado a las a las a los juegos de mármol eso es un error las arañas están asustadas de la luz y mi antorcha pero mi antorcha está a punto de apagarse hasta aquí muy sencillo y bueno yo aquí os enseñaré por ejemplo estas no molestan demasiado hasta que no empieza el efecto de y aquí podemos disparar si cogemos piedras aquí hay unas piedras en el suelo que esto no se ve muy bien hasta que no y ya está aquí podemos matarlas con tres o sea que en teoría los barriles se pueden destruir podemos coger arriba sale indicado las piedras que nos quedan estas cositas se cogen que no sé muy bien exactamente si es oro o o es parte de la vida yo supongo que es parte de de la antorcha veis que ahí arriba la antorcha se va apagando cada cierto tiempo yo creo que es parte es como 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 luz ¿no? vale ya está y bueno ves que vas cogiendo aquí vas pasando a nivel en fin lo voy a dejar aquí pero bueno tenéis el enlace en la descripción esto es un objeto que se coge vale es una reliquia que he encontrado ahora tenéis el enlace en la descripción para el que quiera echar una una ojeada al juego se puede descargar de momento es una demo totalmente gratuita y si le interesa o os interesa el juego tenéis en la página que habré dejado también es la página del desarrollador que está en el enlace al greenlight y podéis apoyar el juego en greenlight para que salga algún día en steam pues hasta aquí el juego o sea el vídeo espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo el vídeo